Con muchos años en Riverside, Misión Salón de Belleza la va a dejar bella y atractiva. Sintiéndose maravillosa y elegante. En Misión Salón de Belleza tenemos los mejores estilistas en Riverside y también el más grande surtido de productos de alta calidad para su pelo para mantenerlo bello. Misión Salón de Belleza está ubicado en el 53, 60, Misión Boulevard en Riverside. O si gusta háblenos al 9-51-500-27-96 y haga una cita. No se olvide su cupón para más ahorros.